Noticias en Contesto Hermanos de Amaya Copense brutalmente golpeados en Chinandega La información se dio a conocer a través de un post en una página de Facebook sandinista donde personas no identificadas que operan dichos sitios en internet se ufanaban de la golpiza perpetrada a los jóvenes que demandaron la liberación de los presos y presas políticas entre ellas su hermana, la líder universitaria Amaya Copense No nos imaginamos que estábamos siendo vigilados porque a eso de las seis y media más o menos ya había oscurecido veníamos ya de regreso caminando veníamos caminando y nos interceptaron al menos 15 paramilitares en ese momento eran 15 pues armados digo en ese momento porque luego llegaron más Noticias en Contesto Ahora el gobierno de Ortega ha dejado fuera a las iglesias del presupuesto general de la República 2020 la medida también afecta a la iglesia evangélica en 2019 las medidas en contra de la iglesia también habían sido drásticas este año solamente recibieron 13.8 millones de Córdobas en comparación a los 42.6 millones recibidos en 2018 distribuidos entre 94 templos católicos y 79 evangélicos Noticias en Contesto Turbas sandinistas destruyen cámaras de seguridad en Radio Darío Actuando como delincuentes Turbas del Frente Sandinista en la ciudad de León aprovecharon la madrugada de este viernes 27 de diciembre para destruir una cámara del circuito de seguridad en la propiedad donde funciona Radio Darío tras su destrucción el 20 de abril del año 2018 Noticias en Contesto 178 nicaragüenses deportados de Estados Unidos Proveniente de la ciudad de Alejandría, estado de Virginia arribó a Nicaragua este viernes 27 de diciembre al aeropuerto Augusto C. Sandino en Managua un avión con 178 nicaragüenses deportados de Estados Unidos En este grupo arribaron ciudadanos nicaragüenses a quienes les fue negada la solicitud de refugio en suelo estadounidense luego de huir de la represión estatal en Nicaragua desatada en abril 2018 Noticias en Contesto Más de 120 agresiones a la libertad de prensa En un informe de los últimos tres meses del año periodistas y comunicadores independientes en Nicaragua reveló las agresiones ejercidas por el estado de Nicaragua Durante el periodo monitoreado se documentaron 33 agresiones a periodistas y comunicadores en los cuales se registran 120 delitos contra la libertad de prensa de acceso a la información en los departamentos de León, Managua, Masaya, Carazo, Matagalpa, Estelí, Nueva Segovia, Madrid y Bluefields Noticias en Contesto